Tu salto Tu salto es el nervio tensado Que sorprende el segundo Tu salto Es el ángulo afilado Que al descender Rosa con sus hojas El hilo del descuido Tu salto Recorre el linde Del arco Sin dobelas Si la vida es amor Bendita sea Quiero más vida Para amar Hoy siento que no valen Mil años de la idea Lo que un minuto Azul del sentimiento Mi corazón Moría triste y lento Hoy abre luz Como una flor febea La vida brota Como un mar violento Un minuto Donde la mano Del amor golpea Hoy partió Hacia la noche triste Fría Rota las alas Mi melancolía Como una vieja Mancha de dolor Mi corazón Mi corazón moría Mi corazón moría Y triste y lento Hoy abre luz Como una flor febea La vida brota La vida brota Como un mar violento Donde la mano Del amor golpea Hoy partió Hacia la noche Triste Fría Rota las alas Mi melancolía Como una vieja Como una vieja Mancha de dolor En la sombra lejana Se deslie Mi vida toda Tanta vez se ríe Mi vida toda Es una boca en flor Mi vida toda Es una boca en flor Si la vida es amor Bendita sea Muchas gracias Muchas gracias Mi nombre es Andrés Estañaro Soy cantautor uruguayo Y estoy presentando Un último disco Que se llama Juana Marosa y Delmira En el que musicalizo Y canto A las tres poetas Las tres grandes poetas Como Delmira Agustini Juana de Barburú Y Marosa Di Giorgio Estoy junto a Romina Que es la bailarina Y junto a todo El equipo de producción Así que muchas gracias A todos Por estar aquí Y por escuchar Más que nada Muy lindo Todo muy armonioso Muy creativo Muy creativo Nos sorprendió mucho Vinimos de paseo Y nos encontramos con este espectáculo Fue muy lindo Precioso Estoy leyendo una historia Que habla de música Y de músicos Y es el momento Para se pasar todo esto acá Así que fue Nada Como esos regalos Que a veces Te suceden Fue re lindo Algo de la prosa De Juana y Barburú Y de todo eso Interpretado, ¿verdad? Yo no sé si fue algo Que me estaba pasando a mí Pero en sí El hecho Era re lindo Estuvo muy bueno Pareció lindo Muy armonioso La verdad que sí Y está bueno Por lo menos algo Que alegre También Llamar gente Precioso La verdad que es muy lindo Muy lindo Me siento bien Un poco Un poco Como te voy a decir Excitado Por la canción Como siempre Pero por el ambiente Por el clima del parque Y por toda la sorpresa Que además estoy cantando Y estoy observando La reacción de la gente Y me encanta Me encanta ver eso Gracias Gracias